seguimos en podcast cristiano ronaldo vuelve a hacer historia en la tarde del día de hoy con la camiseta del alnazar si marcó el gol que abrió el marcador en el partido del día de hoy en lo que fueron los cuartos de finales de la copa árabes de clubes cristiano ronaldo volvió a decir presente nuevamente protagonizando la tarde del día de hoy para el alnazar marcó el primer gol en el minuto 19 y luego cayeron los demás goles el partido finalizó tres goles por una de esta manera el alnazar elimina alraja casablanca en lo que fueron los cuartos de finales de esta copa de clubes árabes el primer gol cayó a manos de cristiano ronaldo específicamente en el minuto 19 luego caería el segundo gol en el minuto 29 si 10 minutos después caería el segundo gol a manos de sultán para poner el resultado dos goles por cero luego en el minuto 38 llegaría el gol de fofaná otro de los grandes refuerzos que está vistiendo hoy en día la camiseta del alnazar allí el partido se puso tres goles por cero con ventaja para el alnazar pero antes de finalizar el primer tiempo caería el primer gol de raja casablanca este gol que fue un gol en contra provocado por el alnazar sucede que uno de los defensas del club del alnazar conocido como madu intentó sacar un balón afuera en una defensa lamentablemente el balón terminó en el fondo de la red del alnazar dándole un gol en contra a raja casablanca de ahí el partido se puso un gol a tres al final la victoria se la quedó el alnazar de esta forma cristiano ronaldo pasa a lo que son las semifinales de esta copa de clubes árabes en cancha se encontraban los distintos refuerzos que llegaron al club del alnazar esta temporada para reforzar en el terreno de juego tales como sadio mané ofana al estelles entre otros la prensa de inmediato saltó con los siguientes titulares que dice cristiano ronaldo diseña el camino a las semifinales cristiano ronaldo fue el nuevo protagonista con el alnazar al que marcó el camino hacia las semifinales del campeonato de clubes árabes a costa de raja casablanca que terminó un gol por tres cabe destacar que el próximo partido dígase las semifinales de esta copa de clubes árabes se jugará el próximo miércoles el alnazar tendrá que enfrentar al shorta un partido en el cual se espera que aparezca nuevamente cristiano ronaldo para hacer historia y y y y y y Gracias.